Con motivo del Día de la Independencia, el Norte realizó un recorrido por la explanada de los héroes, en donde se cuestionó a los paseantes acerca de las estatuas que ahí se encuentran, y aunque algunos recordaron los nombres y hasta sus hazañas, otros simplemente olvidaron parte de la historia. De Miguel Hidalgo, pues avalió la esclavitud aquí en nuestro país, de Benito Juárez fue el primer presidente de tener raíces humildes. Miguel Hidalgo y Costilla, claro, definitivamente, el padre de la patria. El caso muy particular de Miguel Hidalgo y Costilla, que fue el iniciador, dio el grito de independencia en el pueblo de Dolores y Hidalgo, en el estado de Guanajuato. Mariano Escobedo, vencedor del imperio de Maximiliano. José Guardi de Domínguez, ¿no? Miguel Hidalgo, Pavón, y hasta ahí. ¿Los demás no los ubico? Están volteados. Ha de ser inturbide. No, ya no me acuerdo nada de historia, te lo juro, no. Gustavo Ignacio Zaragoza, está Armengilo Galeana. Elnorte.com